Bien, para subir nuestro video, como nos indica la práctica para subirlo a YouTube, nosotros vamos a necesitar una cuenta Gmail. Entonces, bueno, vamos a crear un archivo de PowerPoint para guardar nuestras evidencias, vamos a recuperar el proyecto que hemos estado trabajando, vamos a utilizar, bueno, a realizar los últimos ajustes a lo que se nos haya ocurrido de ayer a hoy, bueno, lo vamos a ir modificando, los últimos ajustes que tengamos que hacer, y bueno, hay que subir o publicar el video en la plataforma YouTube. Para publicarlo aquí en YouTube, bueno, vamos a tener que acceder a la página, y en la esquina superior derecha hay que ingresar, el ingresar me refiero a meter tus datos, pero tiene que ser una cuenta que sea arroba gmail.com. Entonces, es un servicio de Google, por eso funciona con Gmail. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, aquí hay una camarita que dice crear, yo tengo dos opciones, una que es subir video y la otra es la de transmitir en vivo. Paréntesis, transmitir en vivo, ok, no necesito Zoom, no necesito Teams, puedo iniciar aquí una transmisión en vivo, me va a aparecer un link, una dirección, se lo puedo dar a mis alumnos, y también desde aquí puedo impartir mis clases. Estas opciones de transmisión en vivo me permite guardarla en el servidor, o sea, lo que yo haga lo va a guardar. Si yo tengo personas que sigan mi canal, le va a llegar la notificación que estoy transmitiendo, o sea, la desventaja aquí es que tenemos menos control de quién ve mi clase. Aquí ya es pública, cualquiera puede entrar, pero se puede realizar. Entonces, paréntesis, seguramente me van a preguntar. Y bueno, lo que hacemos es subir video. Una vez que elijamos esto de subir video, pues se va a cambiar la página a una que se llama estudio, estudio.youtube, se cambia en automático. Entonces, bueno, voy a, en automático cuando me cambie, me aparece esta ventanita para subir. Yo lo puedo arrastrar aquí, como lo hacemos en la plataforma, el archivo de video. O puedo ir a seleccionarlo manualmente. Generalmente, este, bueno, yo le pongo aquí lo que es este seleccionar archivos, y me voy a buscar el archivo que quiero subir. Por ejemplo, este, aquí, bueno, ya tengo la carpeta PVE. Entonces, vamos a suponer que voy a subir otro video, este, espero encontrar alguno que sea este cortito. A lo mejor, por ejemplo, subo este, este de aquí de Turbo C, que dice Turbo C. Entonces, lo selecciono, le elijo, le doy clic en abrir. Entonces, se va a empezar a cargar. Entonces, en lo que ya se está cargando, yo puedo aquí ponerle el título. El título es lo que me va a aparecer ahí abajo del video de YouTube, la línea de abajo. Yo lo puedo editar originalmente, aparece el nombre del archivo. Es un archivo MP4 que se llama así. Pueden ustedes aquí escribir la descripción del video. De Turbo C, por ejemplo. Ahora, podemos agregar una miniatura. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una imagen que yo quiera guardar, por ejemplo, le pongo Turbo C, o puedo haber hecho en algún editor de imagen, pude haber hecho mi, mi, este, mi captura de pantalla, de logo, de algo así. Creo que aquí nomás desaparecería un logo de MS2, por ejemplo. Puedo guardar la imagen, y la guardo, pues, en un lugar que yo pueda acceder. Aquí ya saben que siempre lo pongo en el escritorio. Le pongo Turbo C y ya está guardado en el escritorio. Y cuando me regreso a YouTube, simplemente donde dice subir miniatura, voy a buscar ese archivo que tengo como imagen. Entonces, bueno, aquí dice Turbo C, le doy a abrir, y ya va a aparecer. Entonces, mi video se va a ver así, en la vista previa se va a ver así. A lo mejor la cortinilla que hacen ustedes de su video, le hacen un screenshot, y ya con eso lo pueden subir. Entonces, también se permite hacer eso. Aquí, por ejemplo, ¿qué sería? Yo lo puedo avanzar, puedo avanzar mi cabezal, si no es que tengo el de la temática. Y ahí lo que hago, pues, es el screenshot. En Filmora, aquí está la camarita, yo hago ese screenshot, y ya me lo pone aquí. Lo único que tengo que hacer es ir a buscarlo. Entonces, puedo aquí cambiarlo. Y voy a buscar ese screen. Cuando nosotros instalamos este programa, generalmente en la carpeta documentos, nos va a generar la carpeta de Wondershare, que es la marca. Y aquí adentro, nos vamos a encontrar con la carpeta que dice snapshot. Entonces, aquí es donde va a guardar las capturas que nosotros hagamos. De aquí yo la puedo traer. Ahí ya tengo mi imagen. Y ya se ve un poquito mejor. Producción de videos educativos. Y así es como el cuadro sin reproducir, así se va a ver. En el siguiente elemento dice listas de reproducción. Yo aquí puedo hacer una lista, por ejemplo, para organizarlos por materias. Yo aquí ya había generado una carpeta que es la de PVE, producción de videos educativos. Si no la tengo, puedo hacer una lista nueva. Le asigno el nombre, y bueno, le doy listo, y ahí voy a ir mandando mis videos. Es como una forma de organizarlo. Si nosotros tenemos dos o tres materias, vamos a tener dos o tres listas de reproducción. Y vamos a ir metiendo, dependiendo de la asignatura, unidad de aprendizaje que tengamos, o la temática que estemos realizando. Ya una vez que lo elijo, le doy clic en listo, y sigo. ¿Qué otras cosas me pregunta? Si este video es creado para niños. Si sí le ponemos que es creado para niños, cuando lo quieran reproducir, este YouTube va a preguntar que si es mayor de edad, o qué edad tiene, o si mayor de 12. O sea, ahí, bueno, puede venir una pregunta, depende del país donde lo estén viendo. Si yo le doy aquí en mostrar más, voy a ver aquí, este, el caso de que tengan promoción pagada, que vayan a meter, este, comerciales, si hay capítulos, o sea, si esta lista de reproducción va por capítulos, si quieren agregar una etiqueta. Aquí podemos personalizar algunas cosas, como por ejemplo, el idioma del video, que quien entra a reproducirlo, sepa que es un video en español, o el navegador sepa que es un video en español. Podemos agregar los datos de cuando fue grabado, este, pues la licencia de YouTube, licencia estándar, bueno, pues cualquiera que pueda entrar, pueda verlo. La categoría. Hace unos días, Jorge Marco nos decía, es que abajo, si le pones la categoría de educación, a lo mejor ya no nos marca el asunto, de que nos había bloqueado por derechos de autor. Si ustedes gustan, lo pueden poner aquí, viene el aspecto de educación, y bueno, pues vamos, o sea, pueden probar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, todas estas configuraciones se pueden hacer en la primera ventanita. Si ustedes ya vieron esta barra de progreso, va a haber cuatro etapas. Entonces, la de detalles, ya los estoy llenando, lo voy a poner siguiente. Aquí ya está el link, desde aquí que ya lo está subiendo, yo ya le puedo dar clic aquí, me va a decir copiar en el portapapeles. Yo ya puedo esto pegarlo en algún otro lugar, para que se pueda acceder a él. Le doy siguiente. Me voy a elementos, ah, no le puse la palomita de no, no es contenido para niños. Siguiente. En esta ventanita, realmente no me permite hacer nada, porque todo lo está subiendo. Entonces, más adelante, cuando ya lo terminé de subir, pues, puedo modificar estas opciones, que es lo de agregar subtítulos. La pantalla final es como la que cargué, que es cuando no lo están reproduciendo, ¿qué se ve? Ah, bueno, cuando acabe, en lugar de que se quede negro, podemos mandar una imagen estática. Están bloqueadas, porque, pues, está subiendo el archivo. Las verificaciones, pues, nada más es una, digamos, alguna declaratoria de derechos de autor. Y, bueno, pues, aquí es donde en este proceso va a verificar lo que sucedió con el otro video, que nos identificó una pista que posiblemente sea o tenga esos derechos. Le damos clic en siguiente y nos habla de la visibilidad. Esto es importante. Si nosotros lo ponemos como privado, solamente nosotros lo podemos ver, o tenemos que configurar quién lo puede ver. En caso de configurar quién queremos que lo vea, pues, tenemos que agregar la dirección Gmail de esa persona. Si no, pues, nada más nosotros. Si ustedes lo comparten o lo publican, pues, les va a decir que ese video no está disponible. Esa es la primera opción, privado. La segunda, no listado. Si nosotros le ponemos no listado, por ejemplo, este ejemplo se llama TurboC. Si alguien en cualquier parte del mundo entra a YouTube y le pone TurboC, pues, a lo mejor le aparece mi video. Entre todos los mil o un videos que se llamen o que tengan TurboC en su título, pues, les puede aparecer. Si yo le pongo no listado, no les va a aparecer, aunque pongan TurboC. A mí personalmente, mis clases me gusta subirlas como no listados. Depende del fin que ustedes persigan. Por ejemplo, si ustedes suben un tema, no sé, de algo que sea muy interesante, ustedes consideran que su clase es súper interesante y lo ponen como no listado, pues, nada más a quien le pase en la liga va a entrar. Si alguien lo busca, no, entonces van a tener poquitas visitas. Si ustedes, por el contrario, hacen el mejor tutorial del mundo y quieren que todo mundo lo vea, ah, entonces lo ponen como público. Entonces, la única diferencia entre listado y público es que en listado no voy a llegar a él a través de un buscador. Forzosamente yo le tengo que dar la liga a alguien para que le dé clic en la liga y ya de ahí vaya a verlo. En el caso de público, si yo sé cómo se llama el video, yo lo puedo buscar. Aquí en el buscador de videos de YouTube, yo lo puedo buscar allá. A mí en lo particular me gusta este no listado. ¿Por qué no me gusta el público? Porque muchas veces tu video lo ven en otras universidades, lo ven en otros países, y te empiezan a preguntar, oye, lo que dices en ese video es así, es esto, se te empieza a llegar tú, a llenar tu video de comentarios. Si los tiendes a contestar, bueno, pues está padre, también te puedes dedicar eso, o sea, dedicarle un tiempo a que otras personas te comenten sobre tu video. Si no tienes así como que mucho tiempo, pues vas a tener muchos comentarios, pero sin respuesta. Esto a final de cuentas es una red social, entonces al principio preguntas en buen plan, y después puede ser que empieces, no, no contesta, y bueno, empiezas a tener así como una evaluación no tan positiva. Todo depende de lo que persigas, ¿no? O sea, por ahí, si sí se van a hacer youtubers a partir de editar esto, pues póngale público, y empiezan a distribuir sus redes sociales, y bueno, van a aparecer en los motores de búsqueda. Básicamente, esa es la diferencia, depende de qué fin persigan. Yo en lo personal, yo siempre elijo no listado, pues para que nada más me interesa que mis alumnos lo vean. No, este, pues no que todo el mundo entre y me empiece a mandar cosas, porque también luego los correos se saturan, cada que me pone un comentario, pues me van llegando correos, y aparte, bueno, pues también, de por sí en Gmail llega, llega bastante publicidad, bastantes cosas, pero bueno, esta es una sugerencia, ¿no? Ya si ustedes quieren alguna de estas tres, pues adelante, ¿no? Puedo programar la fecha de la publicación. Si yo lo subo así como está, y no le pongo palomita, se está cargando aquí, dice que todavía se va a tardar 34 minutos, se está subiendo, se está subiendo, pues hasta que no pasen esos 34 minutos, no lo voy a poder observar en el navegador, hasta que se termine de cargar. Yo puedo aquí ponerle programar, y aunque en 34 minutos se cargue, pues yo sé que tengo clase lunes, yo le puedo poner aquí, cuando quiero que se vea. Entonces aquí ya le pongo este, ah, pues yo quiero que se vea el lunes, el lunes es 17, yo quiero que mi clase sea a partir de las 7, no quiero que nadie lo vea antes de las 7, y lo programo a las 7 horas. Y ya de aquí, bueno, pues yo este, yo voy a hacer que, aunque mi video está en línea desde ahorita, dentro de 34 minutos, lo vean hasta el 17 de enero, hasta el 17 de enero, sea accesible, aunque yo ya les haya compartido la línea, la liga que me aparece ahí. Esto de aparecer como estreno, es como una notificación. Entonces, este, aquí, los que se suscriban a tu canal, porque se pueden suscribir, pues, tú publicas, y les manda una notificación, ah, el 17 de enero, a las 7 de la mañana, se va a estrenar este video, y bueno, les llega ahí una, una notificación, además de que se entiende que ustedes están, van a estar presentes, y la mecánica de un estreno, es que esté habilitado el chat, y ustedes puedan interactuar con las personas que ven su video. Igual, puede ser esto, este, alguna, algo, este, a elección, ¿no? Entonces, este, bueno, aquí ya le puse a publicar, lo vamos a publicar de una vez. Entonces, este, y bueno, vienen algunas, este, consideraciones que deben de tener, acuérdense que, bueno, no podemos nosotros subir videos donde aparezcan niños, este, algunos temas que son susceptibles para bullying, y demás, bueno, son las, son las consideraciones que nos hace aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya que, este, está todo esto listo, aquí ya no me deja, este, selecciona un momento futuro, ya no me deja, este, cambiarlo, un momento futuro serían las, 18 a las 18.50, ya no me dejó quitarle, guardar o publicar, lo voy a poner acá arriba, ahí está, cambia la opción de arriba, a no listado, entonces, en cuanto termine de subirse, cualquiera puede entrar a verlo, y aquí yo le doy clic en guardar, entonces, ya una vez que yo hago eso, el video, este, dice que no cierra esta ventana, pero se refiere a esta pestañita de aquí, porque el video se está cargando, yo puedo cerrar esta, y de todas maneras, aquí me va a parecer que se está subiendo, con el porcentaje que tiene ahí de, este, de avance, entonces, aquí me dice que está pendiente, y bueno, una vez que, este, ya lo vaya, este, yo visualizando y todo, aquí voy a tener ciertos datos, la fecha de cuándo se terminó de subir, que aquí va a decir hoy 14 de enero, y bueno, las vistas, como yo los, si se fijan los videos, yo los pongo desde el, lo que es el, la plataforma, algunos de ellos, este, si le dan clic ahí en la plataforma, pues aquí YouTube no registra la visita, tendrían como que abrirlo en YouTube, para que se vea aquí en YouTube, y cuente, por otro lado, varios de los videos que yo les pongo, pues vienen de la biblioteca de Sinadep, a lo mejor yo los subo aquí temporalmente, pero el definitivo se va a quedar allá en, en el canal de Sinadep, pero bueno, pues ustedes pueden ir subiendo, y van a hacer su biblioteca, aquí en donde está, este, en la parte de estudio, bueno, pues tenemos, este, sobre todo algunas, algunas configuraciones, lo que es contenido, lo de las listas de reproducción, pueden ver todas las listas, y cuantos, este, canales, o cuantas, este, cuantos videos, este, hay dentro de esas listas de reproducción, entonces a lo mejor a ustedes les sirve, para estadística, para algo, bueno, pues adelante, esa sería la parte de publicar su video, en YouTube, si, dándole clic aquí en los puntitos, al final del video, pues si se nos olvidó copiarlo, cuando lo estábamos subiendo, o es otro día, lo queremos compartir a otro lugar, pues ya aquí obtenemos el vínculo, le damos clic aquí, y lo mismo, se copia en el portapapeles, y eso yo ya lo puedo pegar, en algún otro lado, aquí lo mismo, lo pegué en otra ventanita de YouTube, y ya aparecen aquí los, los videos, ¿sale? Perfecto, entonces, este, aquí bueno, viene la indicación de no listado, quien lo subió, este, el número del video, este, y bueno, lo que les comentaba de los comentarios, entonces eso queda, queda muy abierto, bien, este, voy a cerrar aquí YouTube, recuerden, YouTube es con cuenta Gmail, y aquí, bueno, pues vamos a acceder a nuestra, cuenta de portal office.com, bien, y aquí lo vamos a dejar pendiente, eh, fíjense lo que va a hacer para stream, en el caso de stream, vamos a generar un video nuevo, vamos a recuperar igual nuestro archivo de PowerPoint, porque vamos a agregar capturas de pantalla, lo que vamos a hacer aquí, es que nos vamos a grabar nosotros en primer plano, ya sea en, en este, este va a ser un video separado o diferente, ¿no? a lo mejor nada más corrido, 30 segundos, un minuto, lo que ustedes quieran, no hay una mínima y una máxima, lo que van a hacer es grabarse ustedes así, frente a la cámara, en primer plano, si quieren poner un fondo, si quieren poner un fondo, adelante, como tipo entrevista, entonces, este, se van a presentar, de dónde, cuál es su escuela de adscripción, y nos van a dar una opinión del curso, qué les pareció, si consideran que si van a, si les es de utilidad en el área que están, es este, su opinión así abierta, ¿no? Entonces, ya que ustedes lo terminen de grabar, lo van a editar, la cortinilla puede ser la misma que tenían, le van a poner el título, mi opinión acerca del curso, o, este, entrevista, ustedes utilicen su creatividad, no hay reglas, le van a poner algún efecto, en el subtítulo, como decían los títulos inferiores, ¿no? Que salga su nombre, de qué escuela son, como que si ustedes mismos están entrevistando, y bueno, ese lo van a guardar, y lo van a publicar, pero ese lo vamos a publicar en la plataforma stream, les sugiero no más de dos minutos, o sea, si dicen en 30 segundos, dicen su opinión, adelante, si en 45 segundos lo dicen, adelante, no hace falta que haya muchos cortes, nada más es, vamos a generar un video cortito, le vamos a poner varios elementos, lo vamos a exportar, y lo vamos a subir, pero esta vez lo vamos a subir, en una plataforma, que se llama stream, yo antes de verme aquí, a las instrucciones de, de, de la plataforma, lo que hice, es abrir mi cuenta de office, y me voy a ir aquí a inicio, para ver las aplicaciones, aquí en la waflera, perdón, entonces voy a ver aquí, que está el stream, stream es como esta flechita, y van a ver que stream, es como una copia de, bueno, no una copia, es este, tiene el mismo, la misma funcionalidad, que tendría, este, pues YouTube, la diferencia, pues es que aquí, este es puramente, este académico, lo único que se van a encontrar aquí, son video tutoriales, o clases, de hecho, cuando ustedes graban, una clase de YouTube, de perdón, de Teams, al menos durante 20 días, se publica aquí, entonces, bueno, yo aquí ya entré a Microsoft Stream, lo que voy a hacer, bueno, aquí yo puedo checar mi contenido, puedo ver los videos, los grupos que haya subido, este, aquí tengo algunos videos, que se subieron hace algún tiempo, bueno, pues aquí se pueden ir subiendo, tengo mis canales, cuando ustedes, este, a veces abren los canales de YouTube, y abren un canal para videos, pues también se pone aquí, entonces, todas las aplicaciones de Microsoft Office, acuérdense que están conectadas, entonces, bueno, vámonos aquí a donde dice, este, crear, entonces, donde dice crear, lo que voy a hacer, es cargar un video, eh, lo puedo arrastrar aquí, o lo puedo buscar, como haría en el caso de, este, de YouTube, entonces, bueno, aquí voy a ir a buscar, donde está guardado, voy a buscar aquí, estos videos editados, aquí en Cineadep, ok, más arriba, tengo un video cortito, yo me acuerdo, por aquí, entonces, por ejemplo, aquí, este, este, le voy a poner este, nada más, está bien cortito, nada más, es el intradiploma, dura, dura como 10 segundos, le voy a dar clic aquí, en abrir, y simplemente, este, se va a empezar a cargar, y aquí es donde me va a preguntar, qué es lo que estoy haciendo con él, entonces, lo que me preguntaba, ya en YouTube, que cuál era el nombre, la descripción, este, el idioma del video, lo que es la miniatura, pues también es como se hacía allá en YouTube, aquí me marca que es de, no me marca todavía los segundos, los permisos que tiene, ah, bueno, este yo lo puedo compartir con mis contactos, o todos en la empresa pueden ver este video, aquí se refiere a que, tienen que ser con cuenta Microsoft, para que lo puedan, este, mirar así, en buscador, y todo, es un poquito más cerrado, de todas maneras, cuando yo comparto el link, aunque no tengan una cuenta Microsoft, lo pueden ver, pero bueno, pues este, digamos que, aquí lo compartimos, aquí les pueden aparecer, en algunos casos, los canales de los grupos, que ustedes tienen, en su, este, en su Teams, entonces, por ejemplo, si, aquí por ejemplo, yo le puse canales, no me pareció lo de canales, vamos a ver mis grupos, y aquí buscamos, y viene la creación de un grupo, entonces, puedo meter a los grupos, que tengo, por ejemplo, en YouTube, en Teams, a ver cómo se llaman, mis grupos, le pongo ARQ, y, este, se está tardando, eh, me debe hacer, falta alguna configuración, pero generalmente, aquí nos aparecen, los canales, que nosotros tenemos, en, en Teams, ahí sí, esa, esa conexión, ahorita no, no me lo está conectando, pero bueno, pueden aparecerles, aquí los canales, entonces, cuando ustedes publican, un canal, por ejemplo, en general, del grupo, este, ofimática básica, este, 2022, bueno, aquí, ya ves, cuando eso está sincronizado, bueno, pues, este, se conectan, y les aparece, y les manda las notificaciones, las opciones que trae, bueno, si quieren recibir comentarios, o no quieren recibir comentarios, aquí lo deshabilitan, y simplemente, le van a dar aquí, en donde dice, este, publicar, aquí puedo sacar mis opciones, aquí donde dice compartir, este, puedo copiar en el portapapeles, toda esta dirección, lo copio, y bueno, pues ya, este, le doy publicar, entonces, yo cuando le doy publicar, ese, ese video, pues ya se fue a la, a la web, ya me puedo ir aquí, donde dice mi contenido, mis videos, y ya me va a aparecer aquí arriba, entonces, si yo comparto, esta dirección, yo la pego ahí, ya estoy en otra ventanita, me lo va a abrir, como si fuese YouTube, fíjense, es el mismo formatito, la misma estructura, tengo la imagen, tengo aquí abajo los comentarios, tengo aquí algunos, que identifique, que pueden ser parecidos, y bueno, pues ya nada más, le doy aquí en play, y lo puedo reproducir, como este, como en YouTube, entonces, ahí sí, no tengo ningún problema, este, la plataforma de Stream, va incluida, con su cuenta institucional, de igual manera, aquí no tenemos limitante, y aquí no va a haber publicidad, no les va a aparecer, ningún comercial, no tenemos limitante, apagó su micrófono maestro, ok, yo no lo apagué, tiene apagado el micro, no lo oímos, no nos aparece publicidad, no nos aparece, en este cortes, aquí va directo, es como si tuviéramos, YouTube Premium, pero bueno, no viene la herramienta, de buscar, igual este, aquí hay muchos videos, nosotros estamos, en una red académica, que es la red del Poli, igual, si ustedes quieren buscar aquí, pueden buscar, este, videos de lo que sea, por ejemplo, aquí están los de capacitación, de Teams, hay de cálculo, hay de, este, no sé, la materia que ustedes gusten, aquí van a encontrarse, muchos videos, cada vez hay más profes, que suben sus videos aquí, entonces, sobre todo aquí, no se van a encontrar música, ni tutoriales de juego, son básicamente, todo educativo, y bueno, pues al final, va a ser una buena biblioteca, de las clases, que se han creado, pues, por profes del Poli, aquí, este, no quiere decir, que Stream sea exclusivo, para el Poli, pero la cuenta, que nosotros utilizamos, para subir, es arroba IPN, entonces, la idea, es que nada más, entre nosotros, compartamos videos, es como un YouTube, pero viene más, este, más cerrado, ¿sí? Entonces, este, bueno, pues es, es otro servicio, el video tipo entrevista, que ustedes van a, a generar, lo van a subir aquí, en este servicio de Stream, van a hacer sus capturas, de pantalla, y bueno, pues por ahí, en algún momento, nos van a compartir, los links, de los dos videos, que están generando, tanto el de la clase, como el de, este, pues este, que se está generando aquí, que es el de la entrevista, que es el de la clase,